Vamos a guisar una carne de rey y lo que hemos puesto aquí es miel de abeja, alrededor de cucharadita y media, ya que no tenemos en casa azúcar para quemarle y darle color. Entonces, ahora cuando esa miel se caramelice un poco, vamos a colocar ya la carne que está previamente sazonada, la vamos a ir colocando antes que se queme, mucho para que no le salga el amargole, es igual que si ustedes le quieren, es azúcar, el único, no le pusimos aceite, si la carne tiene su grasa, no le sale con ella aceite. Seguimos colocando, ya ustedes ven, yo me coloco un poquito del carvito, esta carne también que está amariñada con un poco de vino a pinto. Ustedes van y buscan, como sazonan mis carnes en video, como se sazonan todos los tipos de carne. Entonces, ya, esta es suficiente de que lo vamos a hacer hoy. Ahorita yo lo voy a hacer para dos días. Ahí está, y ahora la vamos a tapar, para que se siga cociendo. Vamos a ver cómo va quedando nuestra carne de res guisada. Aquí yo tengo osobuco, sin hueso, y tengo res normal de lo que pica en cuadritos para guisada. Pero mayormente es osobuco lo que yo cocino, sin hueso. Ya mismo echando su grasita. Cuando se seque un poco, ahora le vamos a echar un poquito de agua y un poquito de ajo machacado. Miren, así va quedando esta carne ya de res. Este es un osobuco sin hueso que tenemos aquí. Yo lo limpio bien. Le quito toda esa tela de los bordes. Y ahora le estamos dando color, fíjense. Solamente con la miel. Ahora le vamos a colocar un poquito de ajo en pasta, del que también tenemos, que preparamos aquí en nuestro canal. Miren, ya está seca, se siente que está sofriendo. Está sofriendo, ¿verdad? Y es momento de colocar media cucharadita de ajo. Así, bien fresquecito, en pasta. Luego le vamos a mostrar el video cómo lo hicimos. Ahí sofreímos un poco. Y ahora vamos a echar agua, para que ya se vaya ablandando y no se queme. El agua, no es medida para el agua. Cada vez que usted necesita echarle agua, tiene que echarse. Porque si no, la carne se va a quemar. Y hay que ablandarla bien. Ahora colocamos media taza de agua, dejamos hervir y lista para servir. Le ponemos una pizca de romero y tomillo, para darle ese sabor agradable que el tomillo le deja y el romero a la carne de fresa. Y al final el chile en polvo, que no puede faltar también en mis comidas saladas. Ahora vamos a servir ya nuestra carne, que está bien guisadita, bien blandita. Y bien sabrosa, porque la acabamos de probar. Dijimos que esta porción es para guardar para dos días. Y ya, que bien quedó esta carne con su colorcito. Así que, no la deje hervir el tiempo suficiente. Y ya ustedes saben. Ahora, vamos a echarle un poco del cardito, que quedó aquí en el cardero. Ahí, pero esta carne sí está rica y sabrosa. Ahí. Con eso suficiente. Así ha quedado ya nuestra carne guisada. Está bien deliciosa. Y la vamos a acompañar con un mangú de guineo. Con un buen poquitito de cebollita, que le pusimos a los guineo. Este mangú está bien sabroso. Aquí tenemos ya nuestra carne lista. Para con él. Así es que, ahora vamos a degustarla. Vean el video completo, que lo voy a subir. Para que ustedes vean cómo se hace esta carne. Y si quieren aprender a sazonarla, pues busquen un video que hay. Cómo sazono las carnes.